Bienvenidos a este sentido homenaje para los maestros Alejandro Tobón y Gustavo Yepes. En nombre de Agubielis Hernández, directora de ZETA Estudio 85, y en mi nombre Astrid Bedoya, directora de Trinar Casa, agradecemos y celebramos que hayan aceptado esta invitación para congregarnos en este concierto de música colombiana, de solistas y agrupaciones, para celebrar la vida de estos dos grandes maestros. Esperamos que lo disfruten y celebremos juntos. Gracias por ver el video. Entre ellas, pues me encuentro yo, felizmente. Entonces, pues va mi saludo de mucha gratitud por todo lo que Alejandro y Gustavo han dejado en mi vida, por toda la huella que han dejado y que ha contribuido al camino que elegí. Muchas gracias, me uno con este bambuco canción de los maestros Óscar Hernández y León Cardona, titulado, Hay un solo camino. Hay un solo camino. Pero muchos lugares en una sola uva comienza el vino y en una gota de agua los siete mares. Un muchacho y un beso van a la guerra entre la dulce carne. Resiste el hueso que al fin se vuelve polvo bajo la tierra. Larga vida a tus hijos y a tus hermanos y sustén para siempre los ojos fijos en el amplio camino que abren tus manos. Abrázame al abuelo que rumbe a olvidos y dale un beso claro al perro de todos. Que en el amplio camino son bienvenidos los que aman esta vida de todos modos. Buena suerte a los vinos, suerte a los higos, a los nabos, al huerto y a los lagares. Salúdame a tus ojos y a los amigos que en su sed se han bebido los siete mares. Larga vida a tus hijos y a tus hermanos y sustén para siempre. Los ojos fijos en el amplio camino que abren tus manos. Abrázame al abuelo que rumbe a olvidos y dale un beso claro al perro de todos. Que en el amplio camino son bienvenidos los que aman esta vida de todos modos. Buena suerte a los vinos, suerte a los higos, a los nabos, al huerto y a los lagares. Salúdame a tus ojos y a los amigos que en su sed se han bebido. Los siete mares. Mares. Hola, mi nombre es Carolina Granda y junto con la agrupación F31 queremos sumarnos a este homenaje. Un maestro es el que inspira, un maestro es el que guía y para fortuna de muchos de nosotros y la mía propia, fue la fortuna de recibir clases con el maestro Alejandro Tobón de Etnomusica mientras estuve en el pregrado. Y puedo decir que había un antes y un después de haber estado con él. Y con el maestro Gustavo Yepes en la materia de análisis en la Universidad de Eafit mientras cursé la maestría. Entonces es un motivo de orgullo y privilegio poder estar en este homenaje y por siempre, por siempre voy a tener una gratitud infinita hacia ellos. Hola, mi nombre es David Mira y junto con la agrupación F31 me sumo este homenaje a Alejandro Tobón. Del profesor había escuchado muchas cosas buenas, pero fue en la maestría de música de América Latina y del Caribe donde tuve el privilegio de tenerlo como docente y recuerdo con gran afecto su profesionalismo y su entrega. Un saludo maestro y los homenajes se quedan cortos para esa labor tan grande. Mi nombre es Pablo Parra y queremos unirnos junto a F31, al homenaje que le hacen desde Trinar Casa y Estudio 85 al maestro Alejandro Tobón. Por su gran aporte a la investigación de las músicas regionales, por su aporte desde la Academia a muchos de nosotros con la Cártel de Agnomusica, la cual nos ayudó a conocer más sobre las músicas populares y su importancia para la vida musical. Maestro Alejandro, reciba un gran saludo y mil felicitaciones por este hermoso homenaje. No aflojes, hermano mío, si te aprietan los zapatos, sé muy bien que estás pensando que es eterno este bajón. Yo te entiendo que es difícil ver la luz en estos días, que tomando de este trago solo te quedaste vos. Cada uno con empeño hace su parte, si podemos, la resaca no es eterna, lo sabes mejor que yo. Cada día trae su afán, más aún en su locura, la ciudad nunca fue oscura, tiene luces a montón. Da vuelta la moneda, míralo así, también esto va a pasar, hoy mal que mal, un plato de comida siempre llegó a la mesa, no te dejes abrazar por la tristeza, no te comás el cuento de la soledad, tírate un par de cartas, volvamos a empezar, reí, soñá, hoy debemos colorear una nueva primavera, dale, que la abuela espera. Sé que al fin va a llegar siempre el abrazo, los amigos, la familia y el amor, igual que lo haces vos al reinventarte, el rebusque es pan de vos, brindarás por la esperanza, brindarás también por el honor, por nuestro tango, ya subamos el telón. ¡Echo! ¡Echo! Un saludo para todos, mi nombre es Astrid Bedoya, voy a interpretar a Cocoroco con mucho amor y mucha gratitud hacia los maestros de los saboteques, en especial a Alejandro Tobón, quien fue mi asesor de la maestría en la Universidad de Antioquia, y aquí compuse esta canción inspirada en mi hijo Jacobo y en Aires, al mundo de mi básico comunidad. Espero que lo disfruten, nuevamente gracias a los maestros por su vida y con sus enseñanzas. Cocoroco. Cocoroco, Cocoroco, Canta la gallina, Cocoroco, 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 Canta la gallina, Cocoroco, Cocoroco, Canta la gallina, Cocoroco, 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 Canta la gallina, Muévelo pa'lá, pa'ca y pa'lá y bate el pañuelo de aquí pa'lá Muévelo pa'lá, pa'ca y pa'lá y bate el pañuelo de aquí pa'lá Cocoroco, 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 canta la gallina Cocoroco, cocoroco, canta la gallina Dame lechuguita, dame una mazorca y un poquito de zanahoria Y dame lechuguita, dame una mazorca y un poquito de zanahoria Y dame lechuguita, dame una mazorca y un poquito de zanahoria Y muévelo para acá y para allá, y bate el baño al ojo de aquí para allá. Y muévelo para acá y para allá, y bate el baño al ojo de aquí para allá. Cocoroco, 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 canta la gallina. Y cocoroco, cocoroco, canta la gallina. Cuando recibí una invitación para participar en un concierto homenaje a los maestros Alejandro Tobón Restrepo y Gustavo Yetes, no lo dudé ni un instante. Considero que son dos íconos de la música en nuestra ciudad, en el departamento y en el país. Pertenezco a la Universidad de Antioquia aproximadamente desde el año 98. Como estudiante pude compartir con cada uno de ellos, especialmente con el maestro Alejandro Tobón, quien ha estado en momentos muy importantes de mi vida académica, de mi formación, en el ámbito no sólo de los cursos en pregrado, maestría y doctorado, sino también en ámbitos de la investigación. Y esa relación se ha extendido mucho más a asuntos que son muy importantes en mi desarrollo personal y en mi vida y la de mi familia. Con el maestro Gustavo Yetes, pues tuve la oportunidad de compartir en el curso Estructuras de la Música durante varios semestres y de él pude aprender rudimentos y aspectos muy importantes de la teoría musical. De Alejandro Tobón, pues espero haberle aprendido algo, por supuesto, de la música, de lo que he compartido con él, pero también de esa humanidad y de esa relación que él tiene con el mundo y con los contextos en los que se desarrollan nuestras músicas. Nos hemos querido vincular a este homenaje con la pieza de otro ícono de la música de nuestra ciudad, el maestro León Cardona, con la pieza titulada Joropo. Y estoy acompañado por un grupo de amigos, conformamos el grupo Entre Amigos, y ellos hacen parte John Jaime Villegas en el 4, Alejandro Villegas Mazo, quien nos acompaña desde Alemania, el percusionista Pablo Andrés Vargas en Los Capachos. Y todo esto ha sido posible, juntar este proyecto en esta época de pandemia ha sido posible, gracias a Juan Esteban Villegas Mazo, quien desde el estudio 5024, y con su proyecto Producciones 5024 ha realizado la grabación, la mezcla y el máster de este video que queremos compartir con todos ustedes. O sea, pues, este momento para homenajear a esos grandes maestros de nuestra ciudad, al maestro Alejandro, al maestro Gustavo, con esto que hacemos, con la música. Y creo que es una manera muy bonita de poder participar y poder resaltar lo que su vida y obra ha significado y significará para el futuro de la música en nuestra ciudad y en el país. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Hay una anécdota que frecuentemente comentamos Alejandro y yo. En una de nuestras clases de etnomúsica, antes de presentar un ejercicio de clase en donde debíamos reinterpretar a nuestra manera una canción popular peruana, La Flor de la Canela, yo comenté que este trabajo de alguna forma representaba mi formación profesional, 80% clásico y 20% popular. Luego de que acabó mi presentación, que incluyó algunos instantes de fuga y ritmos de paso vallenato, Alejandro me dijo, para acercándolo un poco, que lo que él lograba ver era todo lo contrario, 80% popular y 20% clásico, y que no solo se había visto reflejado en mi trabajo, sino además en mi forma de hablar, de relacionarme, de entender y de expresar la música, un antes y después de mi carrera, sin duda. Puesto que entendí que antes de empezar en este mundo de la música académica no éramos simples hojas en blanco, sino que bastante se había escrito ya. Tal como lo dice una frase de Martín Barbero que recogí en mi lectura de la tesis de doctorado del profe Alejandro, una es la memoria del pasado y otra es la memoria de la que estamos hechos. Y yo no encuentro suficientes espacios para agradecerle a él por sembrar esa semilla, que crece en mi interior y que me ha obligado cada día a osculcar en esa memoria que me define como persona y como artista, la que poco a poco me ha regalado una voz, la misma voz que hoy les habla. Muchas gracias profe. Martín Barbero Martín Barbero Martín Barbero ¡Gracias! 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 Hola maestro Gustavo Yepes, hola maestro Alejandro Tobón. Este es un pequeño pero muy sentido homenaje con amor profundo por todas las labores que ustedes han hecho a nivel nacional, a nivel internacional incluso. Ustedes dos fueron mis maestros, han sido mis maestros, me han formado humanamente, me han formado musicalmente y esta es una pequeña muestra de mi agradecimiento para ustedes con mi coro, el coro que me ha visto crecer también a nivel musical, que es Camerata Vocal de Medellín, con mucho amor de parte de Camerata Vocal de Medellín y por supuesto mío para ustedes, este pequeño homenaje con esta canción, un abrazo lleno de música, un abrazo con el alma para ustedes dos maestros. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía de amor, esta bella melodía de amor, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en mi alma, ya te consuelas, si no estás tú también, si tú también, más allá. De tus labios, de sol y más, de sol y seis estrellas, un divino en la distancia, amada mía, estoy, estoy aquí. No hay bella melodía de amor, esta bella melodía de amor, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, te has convertido en mi alma, ya te consuelas, si no estás tú también, si tú también, más allá. De tus labios, de sol y más, de sol y las estrellas, un divino en la distancia, amada mía, estoy, estoy. De tus labios, de sol y más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.